El día de hoy a las 10 de la mañana, desafortunadamente, fue encontrada fuera de mi casa, la cabeza de un perro con un mensaje de amenaza. Decía textualmente, fíjate con quién te metes si no quieres terminar así, perro pendejo. Inmediatamente llamamos a la policía de Zapopan y al Ministerio Público para que hiciera la indagatoria correspondiente y se registraran los hechos. Ante esta situación, debo emitir el siguiente posicionamiento. El principal valor con el que cuento es la integridad y la seguridad de mi familia. Lamento que muchos mexicanos tengamos que padecer la intranquilidad y vivir rodeados por el miedo. Inferimos que se trata de una intimidación política, de un intento por distraernos de nuestro trabajo, pero sobre todo se trata de una prueba del nivel de frustración que tienen algunos grupos políticos de Jalisco. Algunos creen que con amenazas pueden resolver las cosas que son incapaces de enfrentar mediante el diálogo, el debate y la discusión democrática y libre. Curiosamente, estos hechos coinciden con el nuevo tono discursivo que han emitido los candidatos a la gobernatura del PRI y del PAN, que sus ataques son más recurrentes porque comienzan a ver en nuestro proyecto político una verdadera alternativa que crece vertiginosamente. Exigimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado que esclarezca estos hechos y que deslinde responsabilidades, porque ni mi familia ni nadie tienen derecho a vivir en la incertidumbre, a vivir con miedo a ser atacados y a vivir amenazados en su propia casa. Finalmente, debo admitir que desafortunadamente nos sentimos inseguros porque no sabemos hasta dónde sean capaces de llegar los que cometieron esta bajaza. Pero también debo advertir que no nos van a doblar, que no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo y no vamos a dejar de defender nuestras convicciones. Muchas gracias. ¿Pero qué le dice? Ya me llamó por teléfono, él está hoy en la Ciudad de México, me mostró su solidaridad, no solo como candidato a gobernador, sino como amigo, y ha recibido muchas otras llamadas de autoridades, amigos, etcétera, y todos en una muy buena exposición de colaborar y de solidarizarse. Yo no puedo negar que hoy no tengo cabeza para pensar en otra cosa que no sea la seguridad de mi familia y mi seguridad, pero desde luego creo que las cosas no están como para pensar que no pasa nada, porque está pasando. Esto no es solamente un asunto que me pasa a mí, sino a quienes nos dedicamos a una actividad de esta naturaleza. exigimos que se respete nuestro derecho a actuar, a disentir y a trabajar por lo que creemos.